Por algún motivo que desconozco, nos hemos quedado a dos partidos de subir a División Elite por primera vez en mi vida. Vamos a ser sinceros, si alguien como yo puede estar en División Elite, es que este modo de juego no está muy bien diseñado. Así que lo siento, pero me voy a hacer el equipo más rata posible y vamos a ir con todo a subir a División Elite. Voy a enseñaros primero en qué punto estamos, ¿vale? Con el multiplicador de por dos, nos vale dos victorias consecutivas, pero si ganamos el primero, no me importaría empatar el segundo. La clave es ganar el primero, porque si ganamos el primero nos ponemos ya a un partido de pasar. Este es el punto, ¿vale? Por un lado, este es el equipo de cedidos que he armado, pero por otro, si meto a Modric Totti, que me baja uno de química de Bellingham, pero si meto a Modric Totti, que creo que se podía hacer la química con Capdevila, esto es, me puedo hacer ya de paso a Foyt, porque tengo tres de la liga, que son Capdevila, Militao y Modric. Porque si no, tendría que hacer en Squad Battles las que me faltan. Hombre, vamos a hacer toda la guarra, pero vamos. De hecho, es importante pasar el equipo del rival rápido, porque si el rival ve nuestro equipo, yo creo que solo por tilt se nos va a ir con empate. La rateada que vamos a hacer es histórica. Vamos allá, por favor, que él también salte el equipo, ¿eh? Lo salto, lo salto, no me interesa, no me interesa. ¡Sáltalo! ¡Sáltalo! ¡No! ¡Sáltalo! ¡No! ¡No! No lo ha saltado, su equipo es tan bueno como el nuestro. ¿Qué? El pase era para Modric, ¿qué ha hecho? Va muy mal, ¿eh? Va realmente mal. No, no, no estoy nervioso, es que... De hecho, estoy bastante tranquilo. Va muy mal, no pasa nada. Nos concentramos y jugamos. No le... ¿Dónde lo voy a juzgar? ¡Eh! ¡Panal! 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 ¡Venga, ahora buena! Ahí hemos movido al portero, ¿eh? Ahí hemos movido al portero, estaba todo en orden. Coñazos o porífero, ¿eh? El empate no nos sirve de mucho, francamente. ¡Ay! Dale, Sergio. ¡Vamos! 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 ¡Aguanten! ¡La alemana con Sergio Ramos! ¡La alemana con Sergio Ramos! ¡Esa es! ¡Uy, defensiva! Nada, nada, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Primera victoria! ¡Primera victoria! ¡Vamos allá! Hay que saltarlo rápido. Rápido, rápido. No me interesa tu equipo. Sobre todo a ti no te interesa el mío. No te interesa. ¡Let's go! ¡Let's go! No lo ha visto. No lo ha visto. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! No empezamos bien. No empezamos bien. ¡Ah! ¡Qué hijo de... Van der Sar también está ahí. Tiene el mismo equipo que yo. Mejor, de hecho. Sus seguidos son mejores, pero luego tiene divertida. Es una nueva movida. Pero este cabrón es muy bueno. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Vamos, huejos! Vamos, joder. Me vas a subir a élite, cabrón. Me vas a subir a élite, desgraciado. Vamos, va, 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 va. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Qué puto paradón! ¡Vamos! 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 ¡Que pase de Mataus! ¡Vamos, qué movida! ¡Tutú, cómo se mueve el cabrón, eh! ¡Es muy bueno! ¡Hace unas bicicletas, tú! ¡Joder! Bueno, venga. Estamos bien. Va, mentalidad. Mentalidad. El problema es que creo que tenemos que meter otro gol, eh. Porque estamos sobreviviendo atrás un poco de milagro. Porque está haciéndonos unas bicicletas y unas jugadas abajo, o sea, arriba, de locos. Sí, sí, estoy muy tenso. Ahí voy. Qué bien, eh. Fuera, fuera. A Wehorst. ¿La ganas, mi niño? Claro que la ganas. Gane, Wehorst. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Wehorst! ¡Vamos! Va, va, va. Estamos, estamos. Lo vamos a hacer, eh. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, eh. Solo podía ser así. Solo podía ser así. ¡Gatrick de Wehorst para subir a élite! ¡Gatrick de Wehorst! ¡Lo hicimos a la primera! ¡A la primera! ¡Esa es, esa es, esa es, esa es, hat-trick del mejor jugador de FIFA 23. Messi y el bobo. Messi y el bobo se llevan bien, eh. ¡Gatrick de Wehorst! ¡Gatrick de Wehorst! Gracias por ver el video.